22 de diciembre. Muy buenos días, queridos hermanos. Este es su devocional, Maranata, El Señor Viene. El día de hoy se titula, Cristo será nuestro maestro. La cita bíblica la podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 6, que dice así, Mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Restaurado a la presencia de Dios, el hombre volverá a ser enseñado por él como en el principio. No tenemos la menor idea de lo que se abrirá entonces delante de nosotros. Con Cristo andaremos al lado de las aguas vivas. Nos revelará lo que Él es para nosotros y lo que somos para Él. Conoceremos entonces la verdad que no podemos conocer ahora por causa de nuestras limitaciones. En el mundo venidero, Cristo guiará a los redimidos junto al río de la vida y les enseñará maravillosas lecciones relativas a la verdad. Desenvolverán ante ellos los misterios de la naturaleza. Entonces los redimidos comprenderán que hay una mano superior que mantiene la tierra en su puesto. Advertirán la habilidad desplegada por el gran artista al vestir de color las flores del campo y comprenderán los propósitos del Padre misericordioso que dispensa todo rayo de luz. Entonces, juntamente con los santos ángeles, los redimidos celebrarán himnos de gratitud y alabanza en reconocimiento del supremo amor de Dios por un mundo ingrato. Se ofrecerá al estudiante una historia de alcance infinito y de riqueza inefable. La historia del comienzo del pecado, de la fatal mentira y su perversa obra. De la verdad que sin desviarse de lo recto ha hecho frente al error y lo ha vencido. Será descorrido el velo que se interpone entre el mundo visible y el invisible. Y se revelarán cosas maravillosas. Estaremos con inefable deleite en el gozo y en la sabiduría de los ángeles no caídos. Compartiremos los tesoros ganados durante siglos y siglos pasados en la contemplación de la obra de Dios. Y los años de la eternidad, a medida que transcurran, seguirán ofreciendo revelaciones más gloriosas. Infinitamente, más de todo cuanto podemos pedir, ni aún pensar, será para siempre la forma en que recibiremos los dones de Dios. En este mundo, debemos adquirir una educación que nos capacite para vivir con Dios por la eternidad. La educación que iniciaremos aquí se perfeccionará en el cielo. No haremos más que entrar en un curso superior. Así es, queridos hermanos, Cristo será nuestro maestro. Pero desde ahorita, nosotros debemos capacitarnos con la palabra de nuestro Dios para que ya empecemos esa educación. Ya debemos de empezar a educar nuestra mente de que vamos a vivir en la eternidad, en un lugar santo, con los santos ángeles y con todos los santos redimidos. Y con Cristo, nuestro Señor, quien nos estará capacitando para comprender todos esos misterios que ahora no comprendemos. Que lindo, queridos hermanos, entraremos en un curso superior. Ahorita estamos recibiendo el curso inferior, podemos decir. Que Dios nos bendiga a todos y abra nuestro entendimiento para que deseemos prepararnos para la eternidad. Un lindo día para todos, queridos hermanos.